Se desparraman los chilenos, ahí está cuando quiero Marbondaca. Ajustamos el cronómetro para que comience a rodar la pelotita. Es Mega acompañando a la roja linda y querida, pito a la boca, pito a la boca. Comenzó, comenzó, comenzó a rodar la pelotita, ya están jugando Chile y Haití por las pantallas de Mega. Bien Orellana, en este coqueto estadio, fotitos para Alexis. Viene el niño Maravilla, el centro arriba, a puñetazo Salvador del goleiro. Persiste el disparo de Marcelo Díaz, se aproximó Chile, se aproximó Chile, Rodríguez Sepúlveda. Abrazo de gol para todos los que ya están saltando en el tablón virtual, en Twitter. Saludos a todos. En Mega.cl también puedes ver esta transmisión, el envío, el golpe de cabeza por sobre el horizontal. Y solamente vista fija por parte de Johnny Herrera. Y va ahí atentísimo el esférico. Suben los chilenos. Ahí Mosa Delgado. Tiene el corner arriba, el golpe de cabeza, queda bollando. ¡Oh, se lo perdió Chile! ¡Se lo perdió Chile, señoras y señores! El niño Maravilla quería cantar el primero, Sepúlveda. ¿Qué hacemos López? La primera acción y cara de Chile en ese tiro de esquina. Recordemos que el primero fue donde Medel peca el primer palo. Acá lo gana el Bornoz. Una vez Millar. Al vacío viene Chile. Acá estaba Orellana. Atentísimo, Bertén. Char de Sarangui quería cha-cha-cha, pero no podía. Así puede Mauricio Isla. Isla para Millar. Triangulación perfecta. Orellana. Me gusta la carga. Viene el centro. No dentro de la área. El quiebre de cintura de Isla. El centro rechaza el fondo de Haití. Un poquito se va aproximando Chile, Rodrigo Sepúlveda. Que le cometen cuando él va girando. Lo hemos reiterado. Y ahora en la segunda, ¿qué comete? Viene Chile. Acá se viene el primero. No, Char de Sarangui dentro del área. Viene el primero. Lo voy a cantar. ¡Tiro! ¡Se lo perdió Chile! Se lo pierde Chile otra vez. Le pegaba. Quería botarle el arco. Char de Sarangui. No lo puede creer, Sepúlveda. Buena acción personal de Char de Sarangui. Muy buena. Vamos a verle. Marcelito Díaz. Marcelo Díaz para el hombre en el Celta de Odigo. Orillana. Gary Medel. Viene Isla. Quiero cantar el primero. Acá se viene Chile. Está Gary Medel. El centro. La pelota que rebota. Y es Corder no saque de meta, dice el primer asistente. Desde el fondo va saliendo la selección de Haití. Veíamos hace un ratito a Jorge Sampaoli caminar ya de un lado a otro. El golpe de cabeza de Kim Jagui. La tiene Marcelo Díaz. Rodrigo Millar. Este para Mauricio. Y la cambio de frente ahora. ¿Qué bien la hizo? Salida de Mico Albornoz. Casi en 20 minutos del primer tiempo. Marcelo Díaz. Acá se viene Marcelito Díaz con el envío buscando a Isla y lo encuentra. Alexi dentro del área. A ver qué hace dentro del área. Dentro del área. Fuera de ella. Isla al centro. Viene el primero. Queda bollando. El disparo. Gol. 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 Grítalo si eres chileno. Grítalo si eres chileno. Grítalo si eres chileno. Juan Delgado. Señoras y señores. En 20 minutos del primer tiempo. Celebra Chile con tremenda alegría. Y este gol lo grito con mucho gozo. Es que narrar un gol de la Roja. Linda y querida por Dios. Que me pone orgulloso. Orgulloso se me pone. Y sí. Mientras el adversario se ahoga en el lamento. Traigan semente y pintura. Que la Roja se merece un monumento en el mes de la patria. Delgado para Chile. Uno para Chile. Cero para Haití aquí en Estados Unidos. Bueno. Cumplió el trovador con esa palla maravillosa para este gol. Que creo que es un regalo que nos da el partido. Siguiendo el Pepe Roja lo gana Chile. Lo gana la Roja. Uno por cero. Anotó Delgado. Falta sobre Alexis. Juega y dice el árbitro. Viene al centro de Isla Riva. Otra vez amenazaba Delgado al cabezado de King Yagui. Corner. Tiro de esquina para Chile. De Rojas y de Medel. Y de Albornoz. Uno anterior. Han sido una de las cosas más importantes defensivamente. Porque Chile juega el mano a mano acá. Tiro libre. Le envía a la área. Estudia Jony. Sí señor. Es mía. Dejo a Jony Herrera. Lo bajaron. Muy seguro. El golero nacional. Ahí está Gary Medel. Primer tiempo. Lo gana Chile. Uno por cero. No está Juan Delgado. Viene el disparo. Ah, pero por favor. Así no muchachos. Viene el envío. El corre. Ahí está justamente. El envío. Sí señor. Ahí está el banderín. Ahora sus lentes pueden hacer el trabajo de precompetencia. Venía Alexis. Pisa el desborde sobre la derecha que no prospera. Que no resulta. Va saliendo desde el fondo la selección de Haití. Está esperando Belfort. La tiene que ríe. El envío para Belfort. Arriba. El golpe de cabeza. Esta es liga. Dice Jony Herrera. Quizás la más clara de Haití. Lo que va de partido. Sepúlveda. Muy bien Ilvaná. Viene estructurada desde la derecha hacia la izquierda. El cambio de frente es perfecto. Esa zurda es maravillosa. Y aquí. Sí señor. Lo tiene Mauricio Isla. Lo tiene ahora Haití. Cuidado. El toque sobre la derecha. Bien Haití. Ah. Menos mal. Se les corre la pelota. A que ríe. Que ríe. Va a sacar el centro. Cuidado. Ojo. Pestaña. Ceja. Para esta jugada. Cayó dentro del área. Cayó dentro del área. Los haitianos se vuelven locos. Reclamando a los hinchas. Sobre todo. Que fue a pesar aquí. Primero esta. La jugada del Bornos. Tenemos la reiteración de la imagen. Y se lanza antes. Más allá de que la pierna del Bornos. Vaya en dirección. Y te ratifico que sale en el equipo del Caribe. Ahí está Milín entonces. Viene el envío. Queda bollando la pelota. Está entro el golero. Saliendo Haití. Tantar el segundo. La roja linda y querida. Está el niño Maravilla. Acá zapado el golero. Autoriza el árbitro. Alexis el disparo. Aquí está su salvador del golero. Cuando vemos acá. El disparo de Alexis. Lo busca con el borde interno de su pierna derecha. Por sobre la barrera. Tratando de entrar al palo izquierdo del portero Placid. Que vuela muy bien para cuñetear. Va subiendo. Va subiendo. El esférico en tres cuartos de cancha. Quería delgado. Se viene. Otra vez Haití. El disparo. Menos mal que la saca Michael Bornos. Ay, ay, ay. Llegaron de manera profunda. Profunda. Y pide la erigna. Así. Número nueve. Belford. Marcelo Díaz. Este es el Pepe Rojas. Cha, cha, cha. Charles Saranguis. El pitbull. Gary Medel. Otra vez para Charles Saranguis. El pase ahora para Rodrigo Millar. El jugador del Atlas. Qué bien pasó. Ahí está Isla. El 1-2 que resulta el toque. Queda bollando. No quería. Reventar del fondo de Haití. No quería nada la pelota con Oriyana. Chilena. Ese es Meshac. Jerome Meshac. No sobra ese la barrera. Tiro libre. Meshac. El disparo. Y Herrera. Se le escurre la pelota por el doble distancia. Estuvo seguro Rodrigo Herrera. Estaba sacando el goliro. Sí. En la segunda intención estuvo seguro. Una pelota que era complicada. La alcanza a levantar y luego la... Realmente yo pregunto. ¿Bebida o café? Acá es bebida y con harto hielo seguramente. Sí, gracias. Linaity buscando el empate. Se viene Millén. El centro del área Belfort. La media vuelta. El disparo bajo. Pasó cerquita. Están agarrando confianza con la pelota de los haitianos. Sepúlveda. Sí. Y baja el nivel de Chile. También está metiéndose atrás. No maneja la pelota. No está atacando. Y el elenco de Haití a través de la fuerza y la potencia de este 9 de Belfort. Romino otra vez Haití. Viene Millén. A ver qué hace dentro del área. El disparo matemático. Preciso. A los pictágoras en el cruce. Y Pepe Rojas. Le pertenece Haití. Que de a poquito se va acercando. Y piden la arenga del público. El mejor momento de Haití en el partido. Están entrando con facilidad. Lo comenta Rodrigo Sepúlveda. Cuatro cambios ya completas a Chile. 21 minutos del segundo tiempo. Alexis Sánchez. Martínez. El Seba Martínez. Arriba. El cabezazo. Sánchez. El segundo pega. Le dan. Tiró. La pelota fue caprichosa y no quiso entrar. Sepúlveda. Qué lástima. Qué lástima. Era buena opción de Bossellur. Le pedía también a Levanta. Incluso las manos ahora de Eduardo Vargas. A Bossellur. Después de ese pivoteo. Del posicionado. Albornoz. Acá está Martínez. Alexis Sánchez. El envío. Pelota al área. Dentro del área está Eduardo. Posición de adelanto. Muy fragante. Muy bien. En todo caso. Ese Eduardo. Ahí está el segundo asistente. La vueltita de Charly. La vueltita. Más atrás ahora buscando a Martínez. Martínez para el Pepe Rojas. Arriba el zapatazo. Qué bien la hizo. John Bossellur. El envío. En el caso del portero. Para así este Eduardo Vargas. Dentro del área. Dentro del área. Fuera de ella. Maneja los equipos con mucha facilidad. Ahí lleva la pelota. Sus grandes logros son haber sido parte del Portland Timbers en el 2001. Y de la Major League Soccer en el 2002. Jugando por Danas. Acá se viene el disparo. Morris intentaba. Abajo. Vea blandito. Maneja los equipos con mucha facilidad. Ahí lleva la pelota. Sus grandes logros son haber sido parte del Portland Timbers en el 2001. Y de la Major League Soccer en el 2002. Jugando por Danas. Acá se viene el disparo. Morris intentaba. Abajo. Vea blandito. Es que Chile juegue. Se mueva. Y también ver jugadores de otra talla. ¿Sí? En busca de esta renovación. Como observar por ejemplo al Burnoso hoy día. Al Chino Martínez. A Rodrigo. A Haití. Acá viene Haití. El envío. Morris dentro del área. Le pegó. Tiró. ¡Cruzado! Aplicaba el remate tal como venía. Menos mal que sale desviado el esférico. Ay, ay, ay. Llegó Haití. Y Rodrigo Sepúlveda. Y llega nuevamente Haití con algunos espacios en la zona defensiva. Chile por momentos sufre. Y el cambio de frente es perfecto. Una pelota seca. Es mía. Totalmente mía. Dice Johnny Herrera. Para que puedas mandar tu mensaje de texto. Envía Chile al 1515. Chile al 1515. Y participa por 500 mil pesos. Que ya los vamos a entregar. Va Boseyur. Boseyur. Viene el Bose. Salvatoria buscando aquí en Alexis Sánchez. Boseyur en el centro. Busca pie. Casi autobús. Cómo volaba el arrejero. Qué linda. Violento derechazo. Buscando a Moriz. Que la baja. La tiene Char de Sarangui. Que la lucha. Muy bien. Cha-cha-cha. El envío para Eduardo Vargas. Tres cuartos de cancha. Está habilitado. Y me gusta la carga. Se viene Chile. Alexis Sánchez busca el segundo. Alexis. Abajo colocado. Y el portero. Cuidado. Ahí venía Eduardo Vargas. Alexis Sánchez buscaba el segundo. Y es corner. Pertenece a Chile. Tierra derecha del encuentro. Llevamos 41 del segundo tiempo. Se va. Se va. Se va en encuentro de a poquito. Chambor Sejur. Centro arriba. El chapa. Golpe de cabeza. Un cabezazo lleno de intención. Sepúlveda. Y le falta a Wuer esta selección chilena. Maneja Haití. Marcelán. Falta. Infracción. Va a haber tarjeta amarilla. Pero por favor, Rodrigo Herrera. ¿Para quién? Exactamente para el Pepe Rojas. El número 13. Ahí está. Con el giro le pone el cuerpo. Una acción natural de Rojas. Tiro libre. Ahí está Johnny Herrera. Ahora la lluvia es más intensa. El envío. El centro. Llovido. Rojas se pierde fuera del terreno. Ahora siempre lateral. Mira, ahí está la intensidad de la lluvia. Ahora sí. No es un ayudo. Un baño de tina casi. Le llevo parca, Rodrigo. Es verdad. ¿Está con parca o no? No, que parca, por favor. Acá se viene Isla. Está Eduardo Vargas. Ay, ay, ay. Lo pego con el diario y mojado nomás. El hornos. La combinación ahora más atrás. Daniel Coliro. Johnny Herrera. Va a terminar del árbitro. Lo puede terminar ahora. Lo puede terminar ahora. Sí, señor. Sí, señor. Terminó, terminó, terminó. Terminó el partido, señoras y señores. Grita a los híres chilenos. Solitaria anotación.